¿Qué tal, Carlos? Es que Martínez de Radio Marca. Una nueva victoria fuera de casa. Ya se está acostumbrando el equipo a sumar de tres en tres. Bueno, sí, creo que es una victoria muy importante. Veníamos del último partido fuera de casa, pues, que fue en esta primera derrota en Liga, con unas sensaciones no muy buenas y, bueno, sabíamos que teníamos que dar un golpe a la mesa en este sentido y, bueno, creo que ayer supimos leer bien el partido y, al final, conseguir los tres puntos, que era lo más importante. A4 del Málaga, que viene en breve por Coluña para jugar en Riazor, numéricamente el equipo está donde queríais. Sí, sí, también era un aliciente. Sabíamos que esos tres puntos servían para, bueno, para que contra... Ahora que nos enfrentamos con tu dices el domingo contra el Málaga, pues, estar cerquita de ellos en cuanto a puntos y, bueno, también nos sirve para eso. Y, en ese sentido, a nivel particular, tu actuación ayer, de las mejores que se recuerdan últimamente. Bien, bueno, yo creo que... Sí, estoy cómodo cada vez. Pues, creo que el equipo en sí está más adaptado, se conoce mejor y creo que eso, conforme vaya pasando la jornada, se va a notar más todavía y, bueno, creo que estamos todos contentos a nivel tanto individual como el colectivo del trabajo ayer. ¿Y cómo está Fede? Bueno, pues, es la nota negativa, lógicamente. Es una putada, pero, bueno, ya, lógicamente, pues, ya está pensando en la recuperación. Encima, él es un tío muy positivo. Desgraciadamente, pues, él y yo también hemos vivido muchas de estas y, bueno, estoy seguro que en nada va a estar otra vez ayudándonos porque lo necesitamos. Hola, Carles Alfonso Núñez, Radio Galega. Decía en la rueda de prensa ayer pospartido el míster que aún espera todavía más de ti. ¿Te gusta que sean exigentes contigo? Sí, sí, lógicamente. Creo que eso es bueno. Yo también espero más de mí. Creo que no hay que ser conformista, es todo lo contrario, hay que ser ambicioso y, bueno, pues, particularmente, claro que deseo hacerlo mucho mejor. Llevamos semanas hablando de la adaptación, del sistema, de todo lo que puede ofrecer el equipo. ¿En qué notas tú que habéis mejorado, por ejemplo, en estos últimos dos partidos? Bueno, yo creo que desde el principio ya, como bloque defensivo, creo que lo pillamos bastante bien. Sí que es verdad que, como ya ha comentado alguna vez el míster, en teoría es lo más fácil. Y, bueno, creo que últimamente en el ámbito ofensivo, pues, creo que también hemos mejorado, hemos dado un pasito adelante, tenemos más ocasiones, creo que conseguimos tener más el balón y eso nos ayuda a hacer más ocasiones. Y, bueno, pues, creo que por ahí hemos mejorado. Luis de la Cruz, diario AS. Además, también ayer conseguisteis otra cosa que no habíais logrado, que es remontar un marcador adverso. ¿Está el equipo con más, no sé, cremas en sí mismo, jornada a jornada? Sí, como tú dices, creo que eso es un punto muy importante porque remontar fuera de casa no es nada fácil. Ayer creo que empezamos bien el partido y se torció con ese golazo que nos hicieron, pero el equipo siguió en la misma línea, sabiendo que si seguíamos por ahí tenía que, tal o temprano, llegar. Muchas veces, fuera de casa, sabemos que es más jodido y tenemos que esperar nuestro momento. Creo que ayer lo hicimos en ese sentido a la perfección y salió bien. Y, como a la mínima posibilidad, no le dais el balón a Quique, porque todo lo que toca acaba dentro, ¿no? Sí, la verdad es que Quique es, yo creo, la definición de killer como tal. La verdad es que siempre está en el momento y en el sitio indicado para hacer gol y, bueno, al final sabemos que los delanteros esto va por rachas, tienen rachas, un día van, como en este caso, todas para adentro, tal, ¿no? Pero, bueno, Quique es mucho más que los goles que hace, nos ayuda mucho en todo lo demás que hace y la verdad es que he estado muy contento por esta racha que está teniendo. Hola, Carles, Celderaguero Deporte. Yo te quería preguntar por qué partido esperáis contra el Málaga, porque sí que es cierto lo que tú decías, que quizá fuera los rivales se cierran un poco y os esperan, pero el Málaga quizá ya tenga un perfil de equipo que también os va a ir a buscar, ¿no? ¿Qué partido prevés tú? Sí, bueno, todavía tenemos toda la semana para analizar y preparar el partido, pero, bueno, sí que es verdad que creo que es un bloque muy sólido, han ganado no sé cuántos partidos 1-0 y, bueno, eso quiere decir mucho. Creo que defensivamente son un equipo fuerte, no son fáciles de hacer ocasiones y, bueno, luego, pues, lógicamente tiene gente arriba importante. ¿Y prevés que vayan a llevar la iniciativa? ¿O habéis hablado de algo? Porque también es un equipo que sí, es verdad que gana por pocos goles, pero que quizá no sea como otros rivales que os estén esperando en su campo. Bueno, yo creo que eso a nosotros no nos tiene que influir mucho. Jugamos en casa, creo que los dos partidos que hemos jugado en casa hemos demostrado cuál es nuestra idea, cuál es la versión que queremos dar y, por lo tanto, nosotros sabemos que queremos ir a por ellos desde el primer minuto, que lógicamente no va a ser un partido nada fácil, todo lo contrario, pero, bueno, y ya te digo que luego tenemos toda la semana para prepararlo. ¿Qué es lo que todavía crees que te falta? ¿En qué puedes dar más de sí? Bueno, yo creo que sobre todo adaptarme todavía mejor a esa posición, porque creo que lo que exige esa posición y lo que pide el míster para los que jugamos en esa posición son cosas muy concretas y, bueno, pues poco a poco ir mejorando cada cosa, que creo que es una posición clave en este sistema y que ayuda mucho al equipo. No sé por la posición o por qué esta, a lo mejor te falta un poco más de continuidad en el juego. Sí, bueno, ya lo comenté hace poco que a pesar de ser media punta, creo que es otro tipo o mejor de media punta con respecto a otros sistemas, porque, bueno, igual se necesita menos de organización, de participación, en teoría, a la hora de organizar el juego, porque ya tenemos tres mediocentros que valen para eso y, bueno, al final es lo que te he dicho. Creo que son cosas muy concretas que el míster desde el primer momento a los que jugamos ahí nos lo ha dejado muy claro y creo que cada vez lo vamos cogiendo mejor y ya te digo, creo que es clave para nosotros, personalmente, para los que jugamos ahí y para el equipo. Carlos, después de unos años complicados en el deporte, en el que, bueno, no sé, sabía muy bien qué se iba a hacer, el tener tan buen ambiente en el vestuario, el empezar a ganar partidos, el recuperar esas sensaciones, ¿tú particularmente te alegras de la decisión que te tomaste? Sí, 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 totalmente. No me suelo arrepentir de las cosas que hago, porque al final a toro pasar muy fácil, pero, bueno, sí que es verdad que, sobre todo anímicamente, para nosotros, para la afición, para el club en general, creo que necesitábamos un inicio por lo menos esperanzador, como creo que es el que hemos tenido y, bueno, como tú dices, pues creo que ya de los que somos de año pasado, con los que han sumado este año, creo que formamos un grupo espectacular, la verdad es que hay muy buen rollo, muy buena gente todos y la verdad es que eso también ayuda, y más en una liga tan larga. Vale, chicos, muy bien. Vale, gracias.